Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un ingrediente curioso que se suele añadir en la elaboración de otros alimentos. Hoy volvemos a hacer un repaso a los listados de ingredientes de algunos alimentos procesados, incluso de algunos mínimamente procesados, en los que de repente en algunas ocasiones aparece un ingrediente que decimos y esto para qué se ha añadido, si es lo mismo pero en otro formato. ¿De qué ingrediente estoy hablando? De la leche en polvo. La leche en polvo, primero vamos a ver qué es, porque a veces pensamos en por qué no se utiliza o porque se utiliza un ingrediente pero no sabemos muy bien cómo se obtiene. La leche en polvo es un ingrediente que está presente en nuestras vidas desde hace muchísimos años. De hecho apareció, si no me equivoco, pues como una forma de conservar durante mucho más tiempo un alimento altamente perecedero, la leche fresca. En esos casos, bueno, pues sí es verdad que la tecnología, la industria, nos ayudó en un momento dado pues a tener una mejor conservación de un alimento que se estropeaba con facilidad. Después ya llegaron otros procesos también, pues como la pasteurización, la uperización, distintos tratamientos a los que se somete la leche para alargar su tiempo de conservación. Pero bueno, la leche en polvo se obtiene directamente de la deshidratación, podríamos decir, de eliminar la parte de agua de un alimento concreto que es la leche. Podemos tener leche en polvo de diferentes tipos de leche, de cabra, de oveja, de vaca, aunque la más habitual es la leche en polvo de vaca. Al igual que la leche, podemos tener diferentes formatos, entera, semidesnatada o desnatada. La leche entera en polvo, a nivel tecnológico, que es de lo que ahora vamos a hablar, es decir, en la industria alimentaria, a veces tiene menos utilidades, porque no interesa añadir un exceso de grasa o un extra de grasa, pero sí interesa añadir otros componentes de esa leche en polvo. Sin embargo, esa leche entera en polvo es perfecta para reconstituir. Es decir, si yo quiero conservar en un espacio reducido varios litros de leche, y además que me dure un periodo de tiempo tan largo como de año y medio, puedo utilizar la leche en polvo. Y diréis, ¿para qué? Si yo puedo ir y comprar la leche todos los días. Bueno, igual hay situaciones en las que no tenemos esa posibilidad, tenemos que ocupar poco espacio y tenemos necesidad de consumir leche de manera más o menos habitual. Pues ahí tenemos esa leche en polvo que nos daría mucho juego. Reconstituimos con agua y es como si tuviéramos la leche original, con todos sus componentes, porque lo que hemos eliminado es ese agua, ese componente acuoso de la leche para reducirla de volumen, reducirla de tamaño, mejorar su conservación y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos un alimento más para poder darle juego si nosotros lo necesitamos. Pasamos a nivel industrial, ¿por qué se utiliza leche en polvo? Y si os fijáis en las etiquetas, veréis que aparece en más productos o alimentos procesados de los que pensamos. El más habitual suele ser en la elaboración de derivados lácteos. ¿Por qué? Porque la leche en polvo, que se utiliza de manera muy fácil, se mide fácil, se transporta fácil, se almacena fácil y todo eso abarata los costes de producción. Lo que se maneja de manera fácil, reduce el precio. Lo que se maneja de manera difícil, requiere tuberías, requiere maquinaria especial, evidentemente encarece el precio a nivel industrial. Pues en este caso, la leche en polvo es facilísima de utilizar. Y se utiliza, como os decía, en la elaboración de esos derivados lácteos. Uno, por ejemplo, el yogur. El yogur básicamente solo tiene dos ingredientes, la leche y los fermentos lácteos. Sin embargo, en algunas ocasiones aparece yogur, proteínas de leche o leche en polvo y fermentos lácteos. Esas proteínas que obtenemos de la leche en polvo nos ayudan a mejorar la textura o el espesor. Espesor no, porque espesor sería, bueno, que sea un poco más gordito ese yogur, menos líquido. Porque a mayor cantidad de proteínas conseguimos que ese yogur, bueno, pues tenga una textura más densa. Y en ese caso, pues podría ser una mejora tecnológica para conseguir una textura adecuada. Y además un aumento en el porcentaje de proteínas, nutricionalmente hablando. Por lo tanto, utilización de esa leche en polvo permitida a nivel de legislación en unas cantidades adecuadas. Que no nos vamos a meter en ellas porque industrialmente nosotros no vamos a preparar el yogur. Pero sí lo vamos a preparar en casa. Si preparamos el yogur en casa y le añadimos una pequeña cantidad, no muy grande, de leche en polvo, o mejoramos también esa textura o la cambiamos, mejor dicho. Porque puede haber gente que le guste una textura más ligera y gente que le guste una textura del yogur un poco más espesa. Más parecido al yogur griego. ¿Cómo lo conseguimos? Añadiendo leche en polvo, pero sin pasarnos. Porque en ese caso ya modificaríamos también el sabor. Ese exceso de proteínas daría un sabor menos agradable también a esos yogures. En la industria láctea se puede utilizar también esa leche en polvo para añadírsela en la elaboración de algunos quesos. Que también en los quesos a veces es difícil buscar el etiquetado, sobre todo si los compramos a granel. Una charcutería, una cuña de queso, por ejemplo, no va a llevar más que un trocito del etiquetado, que igual no nos toca justo donde están esos ingredientes. Pero siempre podemos preguntar, por supuesto, en el caso de que nos interese algún ingrediente concreto, podemos preguntar al charcutero porque tendrá probablemente una pieza entera donde esté el etiquetado completo que se puede revisar, estar siempre pendientes de lo que nos puedan ayudar el personal también de las diferentes secciones de los supermercados, que ellos son los que controlan su zona, sobre todo. En ese caso de los alimentos frescos. Bueno, más alimentos o productos en los que se suela utilizar la leche en polvo. Por ejemplo, en la elaboración de algunos tipos de panes, de panes de miga blanda, que se suelen llamar, como por ejemplo los panes de molde, los panes tipo bollito, así más pequeñitos. De hecho, hay unos panes que se llaman panes de leche, en los cuales uno de sus ingredientes principales es la leche, pero no se utiliza la leche líquida, sino que se utiliza la leche en polvo para poderla manejar con mucha más facilidad. Es más fácil utilizar agua o manejar el agua, que requiere menos mantenimiento, que utilizar la leche, que puede dejar más residuos en las tuberías o en los recipientes en los que se utiliza. Otra industria en la que también se puede utilizar la leche en polvo, por esa facilidad que tiene de manejo y además porque reduce los riesgos de que se nos estropee lo que estamos preparando, es en la industria chocolatera. Por ejemplo, a la hora de preparar chocolates con leche, a veces es más fácil tener bien controlada esa cantidad de agua que no se mezcla con el chocolate y que puede estropear en ocasiones la mezcla. Son particularidades, como os digo, a nivel industrial que pueden alterar el formato en el que se añaden los ingredientes. Y en este caso, la leche en polvo, industrialmente hablando, es un ingrediente muy cómodo de utilizar y de almacenar, que eso es una parte importante del gasto que se repercute en los productos finales. Por lo tanto, tecnológicamente tiene sus beneficios. A nivel de utilización como aditivo, como mejorante panario, sobre todo la panificación, suele producir panes más esponjosos, más blanditos, más difícilmente aplastables. Y eso también se aprovecha por ese aporte, como os digo, principalmente en proteínas. Cuando eliminamos el agua de la leche, ¿qué hacemos? Concentrar el resto de los ingredientes. No os olvidéis que estas leches en polvo siguen conteniendo lactosa, que solo eliminamos el agua. Si estuviese entera, mantendría toda su grasa, las proteínas, las vitaminas, como la vitamina A, la vitamina D, todo el calcio. Y también mantiene, por supuesto, su contenido en azúcares, que son principalmente la lactosa. Así que recordad que en esa composición de la leche en polvo, lo único que puede variar, si es entera, desnatada o semidesnatada, es el porcentaje en grasa. Y a su vez, esa grasa arrastra consigo las vitaminas liposolubles. Esa vitamina A, pero no el resto de componentes. Así que, bueno, pues es un alimento que podemos tener en casa, en caso de necesidad, y que se utiliza habitualmente en la industria alimentaria. Así que, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!